y qué tal el segundo vídeo tutorial del módulo 4 y continuamos con la validación del formulario como vimos algo en el vídeo anterior de formulario, las reglas de evaluaciones se realizan mediante el uso de anotaciones en la clase que están mapeadas al formulario básicamente son clases simples de PHP con atributos y métodos getter y setter, cada atributo está mapeado y corresponde a un campo del formulario y sobre este atributo se realizan las anotaciones con las reglas bien, en la documentación acá también incluye todo lo que es validación por ejemplo acá tenemos una clase con un atributo, una clase es básicamente una entidad, entity que puede representar una clase de persistencia de Doctrine, por ejemplo entonces sobre sus atributos se define la regla siempre hay que importar con use el componente constraint de symphony symphony component validator constraint y le damos un alias assert entonces acá en la anotación asignamos el constraint con el alias assert siempre con el arroa y luego ubicamos el nombre del validador en este caso que no sea evasivo bien, la validación en el controlador acá vamos a ver con formulario que es lo que nos interesa es validación y formulario la validación a través del objeto formulario habíamos visto que se invoca el método isValid para detectar si el formulario contiene errores en la validación entonces si es válido se deja pasar y realizamos algún tipo de proceso por ejemplo guardar el objeto a la base de datos por defecto la validación está configurada con anotaciones en config y contamos con una serie de constraints por ejemplo que no sea blanco lo más típico para detectar que el campo no venga vacío o que el objeto sea distinto de null acá son diferentes si bien son similares pero puede que venga el objeto en este caso un string validamos que no sea vacío y esto por ejemplo para validar un objeto un objeto que sea distinto de null y acá tenemos varios tipos de constraints o reglas acá tenemos constraints relacionados a los strings por ejemplo para validar un email para validar el largo de un string el length acá podemos dar por ejemplo un máximo y un mínimo acá aparece la forma de uso un mínimo y un máximo también podemos dar un texto a nuestra medida o customizado por ejemplo dar un texto en español para el error cuando sea mínimo o cuando sea máximo para URL también para expresiones regulares acá también importante ya que nos da un poco más de flexibilidad para validar con expresión regular una IP rangos pero de número acá podemos usar rank y también con los atributos mínimos y máximo pero está más orientado a número que string por ejemplo para validar la altura o el largo o la edad de una persona en fin comparación comparación igual to igual to o igual a no igual que idéntico a no idéntico e menor que e menor o igual en fin también para fechas para fechas y hora para objetos de colección para validar imágenes archivos en fin hay hay harto también podemos validar por por ejemplo por tipo acá por tipo acá podemos usar si es integer por ejemplo y acá hay una serie de tipos para arreglo para booleanos para componentes objetos que son invocables para decimales floor para decimales w para integer para int o integer que básicamente uno es el alias del otro pero es lo mismo para long para null numeric object el número real recursos escalares string alfanumérico alfa de dígitos en fin hay varios hay varios tipos que se pueden usar y la forma bueno es el assert usar el type y en el atributo type indicamos el el tipo en este caso integer y también se puede customizar los mensajes en general en todos los validadores se puede customizar el mensaje de error que viene por defecto a través del atributo message message por defecto viene en inglés ahora si utilizamos un sistema multilinguaje que lo vamos a ver en el modulo 7 y se configura el locate en español automáticamente va a mostrar y traducir los mensajes en español así que en ese caso no es necesario tener que modificar los mensajes al español pero es una opción bien regresamos al ejemplo acá vamos a ver la clase entity contacto que contiene las reglas de anotación esta clase que está mapeada al formulario entonces importante siempre importar con use use la clase constraint acá se le da el alias como vimos y se le pueden dar más de una regla de validación por ejemplo el nombre no puede ser vacío o blanco y customizamos con un mensaje el campo no debe ser vacío acá con el atributo message luego tenemos damos el length para tener un mínimo de cuatro caracteres como mínimo y con un mensaje también personalizado debe contener al menos cierto el límite cuatro caracteres y damos un tipo el nombre tiene que ser alfanumérico por lo tanto cualquier carácter especial incluyendo los acentos no lo va a tomar en cuenta por lo tanto va a lanzar un error y tampoco los espacios en blanco si queremos implementar acento o espacio en blanco se puede hacer con expresión regular con un constraint de expresión regular o bien creando una nueva clase constraint y validadora para implementar esa validación luego tenemos email lo mismo no puede ser blanco y acá usamos el constraint email el constraint email bien el constraint email lo mismo son clases son clases del tipo anotación lo mismo que no blank también es una clase pero del tipo anotación y se pueden anotar en atributos sobre métodos y acá tiene bueno los mensajes que por supuesto no se debe cambiar el mensaje por defecto solo se puede customizar en la propia implementación de la anotación acá bien luego tenemos el título que no puede ser vacío el área tampoco puede ser vacía el mensaje tampoco puede ser vacío y el título con un mínimo de 8 8 caracteres bien recordemos que el controlador en la segunda fase que recibe los datos del formulario cuando se envía acá se tiene que validar si la validación es correcta bueno acá se realiza con tipo de de tarea ya sea guardar enlace datos redirigir una página enviar un correo en fin si falla se retorna a la vista del formulario con los errores y en la vista del formulario se imprimen los errores eso también lo vimos acá con la etiqueta form errors indicando el campo el campo del formulario bien si ejecutamos el ejemplo ya se valida completamente ahora vimos también que el nombre tiene que ser un por ejemplo Andrés con acento ahí lanza un error y debe ser alfanumérico lo mismo que cualquier carácter especial que no sea alfabético o numérico bien si cumple lo deja pasar igual que el email no puede ser cualquier cosa que no tenga un formato correcto de un correo automáticamente está validando a través de a través de HTML5 entonces en la clase en la clase form por ejemplo bueno está validando el correo el formato ya que es del tipo email type entonces de forma automática lo va a validar es como una validación extra por lo tanto tiene que tener el formato correcto de un email también vimos en la validación que el username tiene que tener un mínimo de 4 entonces si tenemos por ejemplo 3 debe contener al menos 4 caracteres y título algún título acá contiene espacio en blanco por lo tanto por lo tanto lo deja pasar lo deja pasar ya que el título solamente es que sea diferente a a vacío que no sea vacío por lo tanto cualquier carácter especial lo va a tomar en cuenta pero por ejemplo si somos estricto y en título agregamos el el tipo al num entonces además de que no sea vacío agregamos que el tipo de dato sea alfanumérico entonces guardamos volvemos a ejecutar recordemos que hay que eliminar el caché eliminamos el caché eliminamos el caché ya que recordemos que todo lo que es un cambio en anotaciones que básicamente son configuraciones son metadatos que se guardan y compilan en el caché lo mismo las configuraciones y las vistas cada cambio se tiene que se tiene que borrar el caché entonces ahora ya que el título es al num no soporta ningún tipo de carácter especial como espacios en blanco ahora como es un título lo ideal que tenga espacio en blanco acento y cualquier otra cosa al menos que queramos implementar una expresión regular y ser un poco más fino y validar solamente por espacio en blanco y acento pero nada más vamos a dejar como estaba y guardamos bien ahora algún algún título ahora lo valida bien bueno como volvimos atrás hay que volver a borrar el caché y ahora sí bien pero que pasa si son son 5 caracteres acá dice que debe tener al menos 8 caracteres y mensaje mensaje lo mismo no puede ser vacío y enviamos y ahí está ahí está todo perfecto y no hay ningún error en la validación bien ahora veamos una implementación de una clase validadora y su constraint con su anotación personalizada la idea es implementar una clase validadora que nos valide que sea alfanumérico pero que nos permita incluir acentos y espacio en blanco bien la creación de una de una regla de validación personalizada consta de dos componentes el primero sería el constraint que sería la anotación la anotación que vamos a incluir sobre el campo y el segundo componente sería la clase validadora cada constraint cada anotación está ligada está asignada a un validador a una clase validadora por ejemplo el no blank acá tenemos una anotación que es un constraint que está relacionada está asignada a la clase validadora not blank validator ya que si nos vamos a constraint por ejemplo acá hay un método un método que se llama validate por o validado por y tiene el nombre de la clase constraint pero además lleva la palabra validator es decir es una clase es una clase que está en el en el mismo namespace que la anotación acá lo vamos a revisar el mismo namespace que el constraint pero se llama igual que la clase constraint pero además tiene el sufijo validator por ejemplo si nos vamos a vendor nos vamos a a symphony nos vamos al framework src symphony component validator y acá nos vamos a a constraint acá están todas las clases validadoras entonces acá está por cada por cada constraint o anotación tiene su validador en el fondo se llama igual que el constraint pero tiene el sufijo validator y así cada uno blank por ejemplo sería la anotación pero blank validator sería la clase validadora y así con cada una de ellas entonces son dos componentes una es la anotación o constraint y la segunda es la clase que valida bien nos vamos al ejemplo ya tenemos creada esos dos componentes dentro de nuestro namespace entonces dentro de app bundle tenemos un nuevo namespace validator y acá tenemos el constraint entonces tenemos el constraint al num with space es decir constraint alfanumérico con espacio en blanco esta sería nuestra anotación y lo que hacemos es heredar de constraint se tiene que anotar con annotation es importante que tenga esta anotación para declarar esta clase como una anotación para que se pueda usar como anotación le damos un mensaje de error cada constraint debe tener un mensaje de error por defecto después se puede cambiar en el atributo y vamos a sobreescribir el método validado por y indicamos el nombre completo de la clase validadora que la tenemos guardada dentro de validator entonces acá en validator acá tenemos la clase validadora y lo que hace el dos puntos class es dar el nombre completo con la ruta con el namespace y el nombre de la clase del validador entonces de esta forma esta anotación constraint va a utilizar la clase validadora al num white space validator que es la que tenemos acá acá se tiene que heredar de constraint validator también componente symphony symphony component validator constraint validator lo mismo que acá pero acá se hereda de constraint y implementamos el método validate validate que recibe el valor a validar y el constraint y acá con una expresión regular validamos que soporte acentos que soporte caracteres alfabéticos de la a la z en minúscula y mayúscula y del 0 al 9 alfa numérico y que soporte espacios en blanco entonces acá dentro de validate acá podemos implementar nuestra propia regla de validación si falla agregamos el error o la violación a nuestra regla nuestro validador luego ya tenemos escrita nuestras dos clases la clase anotación constraint y la clase validadora ahora simplemente tenemos que usarla en la clase contacto entonces lo primero sería usar importar nuestra anotación acá como creamos nuestra personalizada anotación acá hacemos referencia al package donde está nuestra anotación constraint y le damos un alia distinto al assert por ejemplo le ponemos mi assert y en título acá colocamos el arroba mi acept bien y el nombre del del constraint que sería contains al num width space es decir contiene alfanumérico con espacios y también por supuesto con acentos volvemos a contacto y acá agregamos nuestra anotación contains al num width space y guardamos y con eso estamos listos entonces son dos componentes vamos a repasar primero contains al num width space debe heredar de constraints componente symphony este método es opcional acá lo estamos implementando ya que nuestra clase nuestra clase validadora se llama distinto a nuestro a nuestra anotación es que la anotación contiene la palabra contains y la clase validadora se llama al num width space validator y aparte que lo por orden lo puse en diferentes en diferentes packages o namespace pero otra forma es dejar las dos clases juntas las dos clases que se llamen prácticamente igual solamente que la clase validadora tiene que tener el sufijo validator y de esta forma podríamos omitir este método después vamos a hacer la prueba vamos a ejecutar primero hay que eliminar el caché recordemos que vamos a cerrar bien recordemos que vamos a dejar esta regla para mensaje y también para para título acá solo lo hicimos para mensaje pero para título también y vamos a actualizar vamos a ejecutar vamos a contacto enviar y acá está el campo no debe ser vacío y el string contiene un ilegal carácter ya que el espacio en blanco hola que tal vamos a probar y perfecto y con acento Andrés con acento también lo deja pasar ahora si colocamos por ejemplo un gato o un porcentaje o un símbolo de porcentaje o cualquier carácter especial ahí muestra el error ya que no es alfanumérico bueno tampoco de acento ni de espacio en blanco así que lo valida bien perfecto ahora que está funcionando podríamos dejar ambas clases donde mismo acá vamos a hacer un rename vamos a quitar el contains y simplemente se van a llamar igual salvo el validator que tiene que estar como sufijo en la clase validadora también vamos a renombrar el la clase anotación ya que la clase se tiene que llamar igual que su archivo y este método se puede omitir ya que lo vamos a heredar de lo vamos a heredar de la clase padre constraint y ese método va a tomar la clase validadora que contenga el mismo nombre pero le concatena el validator por lo tanto la va a detectar de forma automática vamos a guardar vamos a eliminar el caché y como renombramos la clase en contacto simplemente al num with space guardamos contacto bien y nos muestra un error y si revisamos el código en la clase validator hay que arreglar acá el namespace hay que agregar el constraint entonces acá le vamos a agregar el constraint 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 ahora si actualizamos ya ahí si ahí funciona ahí lo valida perfecto bien y para finalizar podríamos podríamos modificar nuestra clase validadora para que para que no valide cuando el valor sea vacío ya que la idea es que eso lo valide el not blank entonces de esta forma cada vez que validamos por ejemplo acá si validamos primero nos valida por el campo vacío pero acá luego ya podemos escribir nuestros caracteres especiales y lo va a validar correctamente entonces ahí ya como segunda validación va a implementar nuestro validador bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima suma ¡Gracias!